11 y 40 de la mañana, lista para romper el ayuno, acabo de sacar la crema de leche alias heavy cream que he tenido, que tenía en la nevera, oigan, no sé que tienen las cajitas de alquería, es la marca, yo estoy en este momento en Bogotá, Colombia, que estoy usando, me gustaban más las bolsas, pero bueno, yo acá quejándome y no ha comenzado el video, me voy a hacer un café bulletproof para el de hoy, voy a usar el Nootropic de Perfect Tiro, este me encanta, no lo uso tan seguido, pero me encanta porque es una mezcla entre cetonas exógenas y un suplemento herbal, o sea, no solo tiene, mejor dicho, me encanta, me encanta, voy a poner café, crema de leche, mezclo, caliento y listo. ¡Qué delicia! Hola a todos, llamaron y bienvenidos a un nuevo video, hoy es viernes 30 de junio, ahora sí que se acabó junio, ya 11 y 40 de la mañana, hoy amanecí como con mucha energía y aún así quiero el Nootropic, no sé por qué, de pronto porque es viernes. Hoy mi día comenzó bastante temprano, les confieso que 5 y media ya estaba preparando café, comenzando a leer, comenzando a leer, me terminé el libro con el que estaba esta semana sobre la historia de Nerón, ayer les dije como, ¡ay, tiene partes buenas! El tipo, o sea, fue malo, fue malo, pero todos los humanos creo que seguimos siendo humanos, el caso. Fui al gimnasio, volví, llevo trabajando toda la mañana en el computador y ahora sentándome a romper el ayuno con ustedes. Si es tu primera vez viendo uno de estos blogs diarios, bienvenido, estos son videos mucho más informales, donde yo te muestro todo lo que yo como y tomo en un día en mi estilo de vida cetogénico. Comparto contigo un poco el detrás de cámaras del canal y eso que incluye, a veces incluye hablar de temas de nutrición, responder comentarios y a veces incluye los blogs a lo largo de los años, han sido mucho yo compartir mi travesía y mi vida emprendiendo en el mundo digital y compartir con ustedes un poco mi experiencia, de pronto lo pueden aplicar a sus propias vidas, de pronto pues les gusta escucharme ya, en todo caso, salud. Gracias por estar acá. Hoy estaba pensando algo en cuanto a lo agradecida que estoy de tener libertad, libertad de tiempo. Creo que para cada uno de nosotros, una vida rica, una vida próspera puede significar diferentes cosas. De pronto tú te imaginas tu vida de los sueños siendo un presidente de una empresa, teniendo mil empleados, teniendo X, miles o millones de dólares de facturación. De pronto para ti esa vida exitosa es poder dedicarte a tu arte y pintar. De pronto para ti esa vida exitosa es poder enseñar. De pronto para ti esa vida exitosa es que los fines de semana o a las 5 de la tarde nadie te vuelva a llamar del trabajo, que te desconectas y que respeten tu tiempo personal. Y creo que yo, para mí, lo más importante y el éxito lo define más que un tema económico, aunque creo que sí hay que perderle el tabú a la prosperidad económica. Y está bien desear prosperidad económica, porque a través de esa prosperidad, pues podemos impactar positivamente no solo en nuestra vida, sino de las personas que nos rodean y los seres que queremos. Pero para mí creo que lo más, más, más importante ha sido en estos años, desde que cerré mi empresa física de alimentos, ha sido la libertad de espacio y tiempo. Les confieso, yo lo he compartido acá con ustedes, creo que hoy en día trabajo más o igual que cuando fui empleada, que cuando tuve empresa de alimentos, pero lo hago, lo puedo hacer en mi propio espacio y donde quiera. ¿Y qué quiero decir con eso? A ver, este es el mundo digital y de pronto si tú tienes un negocio físico o si físicamente tu empresa todavía no te deja trabajar o ya te obligó a volver a la oficina, entiendo la frustración que esto puede causar, pero para mí poder trabajar desde donde quiera, uy, no saben, o sea, para mí eso es riqueza, para mí eso es la vida que llevo construyendo, y no es por exagerar, pero que llevo construyendo como 15 años, ¿saben? Como cuando yo, o más, tal vez cuando yo comencé a trabajar a los 16 años, no porque me tocaba, gracias a Dios, sino porque quería tener más y más y más experiencia, desde ese momento de pronto cuando mis compañeros de colegio y más adelante de universidad, los fines de semana y las noches descansaban y yo comencé a trabajar, porque quería comenzar a construir algo. Hoy, 18 años después, casi 17 años después, digo como, wow, gracias Manuela, adolescente, como por tener ambiciones tan grandes desde pequeña, porque poco a poco estás pudiendo construir eso que quieres. ¿Por qué me desperté pensando en eso? Número uno, porque quiero decirte una vez más, y esto lo repito siempre, no hay nada especial en mí, o sea, todos somos especiales, yo soy tan especial con ustedes, la única diferencia es el esfuerzo a través de las décadas y la dedicación y el trabajo continuo a través de las décadas, ya sea en mi trabajo, en mejorar mi alimentación, en preocuparme por mi salud mental. Estoy a años luz de la persona que quiero ser, pero estoy muy agradecida que llevo literal casi dos décadas trabajando en quién soy yo como persona. Y creo que muchas veces nos toca convertirnos en esa persona que puede sostener en los hombros el peso de lo que queremos ser, si tiene sentido, no sé, algunas veces dicen como que uno tiene que convertir, no sé, como, puedo ponerles un ejemplo, más que tú querer ganarte un millón de dólares, te tienes que convertir en la persona que puede facturar un millón de dólares. ¿Qué necesitas tú para crecer? Eso no sé, me motiva muchísimo todos los días dedicar tiempo a mi crecimiento personal, a mi crecimiento profesional. Y una vez más, esto no es como, ay, Manuela, creída, solo hablando de ella, o sea, sí, son mis blogs, obviamente hablo de mi vida, pero esto lo digo porque yo sé que tú también estás en ese momento, sé que no estás viendo resultados, sé que te estresas a ver resultados, puede ser como comencé quieto y no estoy en cetosis, ni siquiera estoy hablando de armar un imperio de moda, ni nada que se salga de tu control. Sé que es muy, muy, muy frustrante no ver resultados, sé que la estás dando toda, pero mi invitación es que sea lo que sea, eso en lo que estás trabajando, no te rindas, vale la pena, vale la pena, amigos, vale la pena. ¿Por qué se me ocurrió hablar de esto? Bueno, como les he contado por acá, el 14, ya en literal dos semanas, viajo a New Mexico, voy a estar allá dos semanas, y salió, estando allá en Estados Unidos, salió un viaje rápido como a Los Ángeles y a la zona de Santa Bárbara, un viaje rápido de fin de semana para un evento familiar de ellos, y me dijeron que se quería ir, y a ver, yo sé que ya estoy allá y probablemente estando en Estados Unidos lo hubiera podido hacer, pero es que es la primera vez en mi vida, en estos últimos años, desde que cerré mi empresa de donuts, que si quiero ir a algún lugar, no me toca pedir un millón de permisos, no me toca cuadrar un montón de cosas, no tengo que, o sea, probablemente les confieso, allá estaré trabajando también, pero no saben lo increíble que se siente como, Dios, Manuela, llevas trabajando décadas por construir esto, no siempre sabía si estabas en el camino correcto, no todo tenía sentido, durante muchísimos años de tu vida la remuneración económica era muy poca, y todos tus amigos que estudiaron Derecho, Economía o Administración, de pronto estaban ganando 10 veces lo que tú y tú no entendías que hacías en una planta de producción, pero a veces hay que confiar en el proceso, bueno, hoy estuvo como mega personal, como siempre, voy a tomarme esto, voy a trabajar un rato más, creo que el almuerzo, como saben, dos de mis hermanos están acá, creo que el almuerzo hoy otra vez va a ser afuera, les mostraré todo lo que como y tomo, y bueno, hoy he tomado otras dos tazas de café negro, me tomé un termo grande con electrolitos cuando fui al gimnasio y esto, entonces bueno, no sé, estoy emocionada como de compartir eso con ustedes, vale la pena amigos, lo que estén haciendo, por favor, por ustedes mismos, no se rindan, la diferencia, creo que eso, no sé, voy a buscar la frase mejor, la decía Walt Disney, como la diferencia entre a veces el éxito y el fracaso es no rendirse, y si estás ahí de verdad, no te rindas porque hay mucho en juego y lo que hay en juego eres tú, entonces cree, cree en ti, los que vieron lo que comen un día a día, taqueto, bienvenidos, los vlogs también son de esto, bueno, ya ahorita nos vemos, ya ahorita nos vemos, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amigos, solo porque algo traiga pan y alguien de su mesa, su familia, sus amigos, su pareja coma pan, no quiere decir que ustedes tengan que comer pan. Si deciden hacerlo, pues todos tenemos libre albedrío sobre nuestra alimentación. Pero, pues por ejemplo, yo solo cogí la burrata, los tomaticos y el quesurino comí pan. Lo que sí pedí y me la comí entera básicamente fue una pizza en masaqueto. Pedí la de strachatela y trufa. Está espectacular. Sigo llanísima. La verdad no sé si vaya a comer nada hoy, nada más hoy o de pronto sí. Entonces, por ahora este té sí como algo más les muestro. La verdad no sé si vaya a comer nada hoy, nada más hoy o de pronto sí. La verdad no sé si vaya a comer nada hoy, nada más hoy o de pronto sí. La verdad no sé si vaya a comer nada hoy, nada más hoy, nada más hoy o de pronto sí. La verdad no sé si vaya a comer nada hoy, nada más hoy o de pronto sí. Gracias por ver el video.